Hola, hola, feliz noche para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde la sede de la Filarmónica de Bogotá, pues esta institución se prepara para lograr un récord del concierto más grande del mundo. Y la cultura está de celebración, pues el Instituto Caro y Cuervo conmemora 80 años de historia. Estamos en las trivias de luna. Según los expertos, las cejas tienen el poder de reflejar la autenticidad de cada persona. Por eso es tan importante saberlas maquillar, depilar y cuidarlas. Esto es todo por el momento en las noticias del entretenimiento. Nosotros nos vemos más adelante en el 1, 2, 3. Chao, chao.